Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. A las suyas, las joyas de México. Existen lugares donde el trazo del tiempo deja más que una estela de sucesos a su paso. Historias que sobreviven e irrumpen en el continuo de la evolución para tomar un sitio de eterna remembranza. Lugares donde se respira una nostalgia que difumina la línea que separa el ayer del hoy. Lugares que se aferran a su historia y la convierten en magia. Yucatán, ubicado en la zona sureste entre los estados de Quintana Roo y Campeche, es una de las 31 entidades federativas que conforman la República Mexicana. Con una exuberante vegetación y un clima cálido, este territorio alberga una gran biodiversidad y una distinguida belleza natural enmarcada por las intensas tonalidades del Caribe. Gracias por ver el video. Y a cents está bien. Gracias por ver el video Y a mentales y un clima Y a dos hastais. Gracias por ver el video.